Esto fue lo que decía... Decía Silvia, este domingo vamos a tener la posibilidad, toda la familia de San Rafael, junto a los turistas que nos visiten, de apreciar un espectáculo que realmente es masivo, pero es muy lindo y muy lleno de afectos. Es un espectáculo que está pensado para la familia, donde lo más importante para los que organizamos esto son los niños, así que es un evento muy mágico pensado para ellos. Como decía Silvia, vamos a partir a la calle Rodolfo y Serena a las 22 horas, nos vamos a trasladar al kilómetro cero, y allí este año vamos a volver a retomar algo que se hizo hace unos años atrás, que es generar un pesebre viviente, un pesebre viviente que también está pensado y diseñado todo por artistas sanrafalinos, para toda la gente que quiera estar allí. La convocatoria para el pesebre es a las 23, creemos que el evento en total va a durar dos horas, desde que parte el carrusel hasta que termina el pesebre. Bueno, son muchísimos los artistas que van a participar, son casi 90 artistas todos sanrafalinos, el guión es muy atractivo, muy lindo, así que estamos invitando a que realmente no falte nadie, es un día domingo, creemos que la van a pasar muy muy bien, y sobre todo a los niños, porque es un evento, y así es como nació, y así está pensado que sea para la familia, es sumamente popular, pero por sobre todo está pensado para que los niños lo puedan disfrutar mucho. ¿Usted va a hacer un carro? ¿Cómo está realizado? Bueno, es una carroza que lleva a los tres reyes magos, es una carroza que tiene mucha luz, color, es muy divertida, de allí se van largando también papeles, que hace toda una magia que nos envuelve a los niños, van casi 80 bailarines delante del carro, entre actores y bailarines, que van realizando una coreografía muy movilizadora, los niños ahí tienen la posibilidad y la oportunidad de entregar las cartas a los reyes magos, lo que se da ahí es muy mágico, se los puedo asegurar, es muy lindo de verlo, pero también es muy lindo para los niños esta posibilidad que tienen de entregar su cartita en mano a los reyes magos, así que bueno, toda esa carroza con los artistas que van bailando delante, se traslada hasta el Pesebre Viviente, donde se hace una puesta en escena muy dinámica, muy atractiva, bueno, no queremos contar mucho más. El escenario lo vamos a montar en la primer cuadra de la avenida Mitre, con la espalda hacia San Lorenzo, es un escenario de grandes dimensiones, con una escenografía pensada para el Pesebre Viviente, ya se está trabajando en ella, bueno, hay mucha utilería, mucha escenografía, realmente la gente que está trabajando se está esmerando muchísimo por brindarle a San Rafael un espectáculo, de la envergadura que tiene, es mucha cantidad de gente. ¿El 6 de enero? ¿Los reyes magos se fusionan de alto al presente? Exactamente, es la idea, los reyes magos, como lo dice la historia, persiguen la estrella de Belén, que se posiciona sobre el Pesebre, y allí, bueno, se da la magia del nacimiento. El 6 de enero del lunes, ¿en qué lugares van a recorrer? ¿En qué hogares van a recorrer? ¿En qué forma no esplica? Que siempre lo hacen. Sí, son varios hogares, está el hospital, bueno, está el hogarcito de rama caída, el hospital de niños, el asilo, el hogar de Mercedes, y hay algún otro hogar más que no recorren. Después se los podemos pasar si quieren. En sí a sí. ¡Gracias!